El presidente municipal, Adrián Hernández, señaló que se continuarán con los operativos para detectar motocicletas que no están plaqueadas ni cuentan con los papeles para la circulación. Esto debido a la gran cantidad de delitos que se cometen usando como medio de transporte este tipo de unidades, llegando a ser de hasta un 80% de los casos. Hay una serie de quejas en comunidades y en colonias sobre las motos que se están recogiendo. Pero también quiero compartir con ustedes que el 80% del tema de inseguridad, de asaltos, de balaceras, estadísticamente a nivel nacional y específicamente en Guanajuato, ocurre con estas motos no plaqueadas, con estas motos que no traen tarjeta de circulación ni registro alguno. Entonces, no vamos a aflojar en ese tema porque finalmente no podemos permitir que esto suceda en el municipio, que se incremente en el municipio. De la misma forma, exhortó a los ciudadanos que cuentan con motocicletas a llevar sus registros en orden. Pero sí los vamos a invitar a que hagan un plaqueo los que tienen su moto y que la usen para temas lícitos, para chambear, para transportar las cosas de su negocio, para irse a su área laboral. Plaqueenlas, de verdad. O sea, no es un tema complejo ni tampoco es un tema excesivo en tema de pago. Los operativos de motosegura revisan diferentes aspectos, como el papeleo con el que se tiene que contar para poder circular, con este tipo de unidades y la utilización de las normas de seguridad para salvaguardar al conductor y a los demás ciudadanos. Para más de acá, Antonio Velázquez.